Próxima tensión en esta final con dos equipos muy barricos. Argentina enfrenta a Francia en vivo. Número 23, Emilio Maiteñas. Número 4, Manuel Molina. Número 13, Cristiano Romero. Número 19, Nicolás Agamembe. Número 8, Carlos Alcárez. Última, Álvarez. ¡El Estado de Hacer! Última, Álvarez. Última, Álvarez. Última, Álvarez. Ultima, Álvarez. Vendo la alineación de este equipo Yo creo que no puede estar en condiciones Que van a intentar presionar Desde el primer minuto Que tienen primero los jugadores Y luego la actitud para quedarse ahí arriba Recuperar pelotas muy cerca del arco contrario Este es el equipo nacional de Le Bleu Así sale Francia Gracias por atendiendo este sal Enjoy the match ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡France! ¡Number 7! ¡Antoine Griezmann! ¡Angelo Di María! ¡Presa, pelota de Acuña! Le pueden desigararse un pelín de la primera. ¡Giovario Rochimso! Trata de condenar un espacio en el Rodrigo Le Paul. ¡Con el cuerpo para defender el balón! ¡Gracias! ¡Carte! ¡Ahí recibe Ponte! ¡Antoine Griezmann! ¡Polpa Cañé Pencema! ¡Polpa Pañé! ¡Sigue tocando las pelotas! ¡La primera semana es enorme! ¡Molpa Cañé Pencema! ¡La primera semana es enorme! Rodrigo de Paul. Ahí va avanzando por la línea de Paul. Y bueno, gracias, Pablo. Solo salió a mí de la victoria. Han hecho la cosa bien. Pero con la vez que el tiempo a continuarThe перед, por la vez en la tarde o entre elles es maravilla. Y independiente del que la mayoría tiene la victoria de la victoria de la victoria. Y le deja una victoria, y le deja la victoria, y le deja la victoria. Y le deja la victoria. La victoria de la victoria es la victoria. Y le deja la victoria y la victoria. ¡Go! Y le deja la victoria para la victoria como va a responder la selección de Francia y se mantiene Número 22 Lattaro Martino y se dice Benzema Balan recibe solamente 60 segundos más en este partido mira que poco de la pelota este muchacho pero en relación Mara la quiere tanto Silvati acaba siendo apagado con el Número 22 Se mira ahora la final de la Copa del Vórmino o no es para las pilas Ahí está Messi con el pincelado Le va a ir a dar esta pelota a Griezmann Griezmann que lo clave La puede Molina ¡Golta! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.